Si la tormenta me haya cansado y sin amigos Cuando la noche cierne sus pauses sobre mi Con bastante frecuencia de ámbulo por las calles De una ciudad desierta buscando algún hotel De hoteles sin puertas ni ventanas Hoteles malditos con brujas y hechiceros Hay hoteles hediondos que hierven de alimañas Hoteles pendencieros pesas de la venganza Y hoteles incendiados con lupuria y deseo Hoteles violados con rastros de violencia Y hoteles muy crueles del color del olvido Hoteles que añoro cual personas de miel Y hoteles en medio del infierno Que llevamos muy dentro quienes dormimos solos Y hoteles que huelen a nostalgia Con sus muros en ruinas y anuncios de neón Y hoteles que dan la bienvenida Con sonrisas y besos, un portazo en la cara Y hoteles donde se engendran héroes Donde sudan las pieles y grita el corazón Y hoteles donde nunca se duerme Y el hígado se pudre en un vaso de alcohol Y hoteles debajo del desierto Que cubren nuestras pieles Que secan nuestros labios Y hoteles que odio hasta el hartazgo Que no quiero siquiera volver a recordarlos Y hoteles que son gemas preciosas Donde he dejado todo el amor de mis amores Y hoteles donde nos dimos todo Que los recordaremos como un lugar sagrado Y hoteles construidos sobre ruinas De sentimientos puros que nos abandonaron Y hoteles construidos sobre ruinas De sentimientos puros que nos abandonaron Y hoteles construidos sobre ruinas De sentimientos puros que nos abandonaron ¡Gracias!